Todo héroe tiene un origen. Un padre, un legado. Esta vara ha pertenecido a mí y perteneció a mi padre. Una misión. Esta vara podrás quitar la tontería excesiva que hay en el mundo, hijo mío. Un destino. Tú eres el tío de la vara. Una vara. Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y una venganza. Estaba el guachosalmiento jugando igual. Hola, ¿te ves el botanillo? Ahora me lo llevo yo. Guachosalmiento, ayuda. Creo que alguien necesita mi ayuda. Guachosalmiento, ayuda. Muy luke. Ya vale, ya. ¡Te voy a creer vivo! ¡Ambra! ¡Cantado! Encaeli que ya no puedo correr más. ¡Madre mía! Para eso el otro... ¡Daba y daba y daba y daba! Me ha hecho que tuviera bien la vida y aprendí a leer bien la dirección. Ya no haré nada más. Hola, ¿me caes el bocadillo? Sí, muy bien. Mamá, quita tu consumo, ponerte otro avante. Hola, yo. ¡Ponerte Jarmiento triunfado! Estaba el guacho Jarmiento estudiando cuatro... Ahora te vamos a enseñar a Nuria la diferencia entre uno y un niño. ¿Cuántas monedas tienes? Uno. ¿Y ahora? Ninguno. ¿Y mi moneda? Ah, ¿qué es así? ¡Muchos Jarmiento! No creo que necesito mi ayuda. ¡Qué bueno, Jarmiento! ¡Ven a la máquina! ¡Aquí te me da ayuda! Me han dejado mal de esto. Las barras te vienen por donde menos te las esperas. Parece que llevas cinco barras a la vez. Te las esperas por un lado y te vienen por otro. Ahora ya han aprendido la lesión. No me voy a luchar por Lidia y los sorprenden. ¿Qué? Gloria. ¿Cuántas monedas tienes? Una. ¿Y ahora? Muchas. ¿Entonces somos amudos ya? Sí. Bueno, pues adiós. Lidia es infeliz. ¡Ven de la barra vuelta a triunfar! ¡Ven de la barra!